Chai Vite en el Trago Tú sabes, bebé, tengo hambre de dinero Para obtener todo lo que quiero Lo mejor es que no quieras Todos estamos a menos, malditas, todo vale Para poder obtener Tengo hambre de dinero, como tú, como él, como ella, como ellos Puedes entrar, para poder viajar, llegar, lo más caro, poder comprar Tú sabes, lo mejor de lo mejor, simplemente portarse Donde todo puede suceder, porque no vas a querer perder Busco de un día, lo mejor que concesa Cada lo que fuera, no me importaría mentir 24, 7, 9, 20, todo el día Por mí, antes, con sol, por mí, no daría mi vida Necesito más, un poco más, necesito más, mucho más Necesito un poco, un poco más, necesito más, un poco más Necesito más, mucho más Necesito un poco, un poco más Necesito mucho, mucho más En el juego del dinero sé cómo jugar El movimiento de la empresa se controla Para poder lucrar Tengo mucho sueño que debo alcanzar Quiero propiedad de joyas elegantes El carro del año ni una primera clase Andarte, viaje por el mundo Mucho lujo, todos los países Daré muchos gustos Con los que no diré Es por el dinero que yo conseguí No me importaría mentir A ver el dinero No me importaría mentir A ver el dinero Tengo un nombre de dinero que ya no puedo esperar No puedo esperar A conseguir un poco más Y me daría todo lo que soy capaz Lo que soy capaz Un poco más ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Tú sabes A eso no quiero ¿Tú sabes saber? ¿Sabes mímida? ¿Tú sabes? A Asia diferente Howard ¿Tú sabes quién dijo? ¿Tú sabes venir a todo lo que quiero? ¿Tú sabes quién quiere? A mal de goo' todo vale para poder obtenerlo Todos estamos hambrientos No eres todo vale para poder obtenerlo Mucho más, mucho más 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 De dinero que ya no puedo esperar No puedo esperar No más o más Todos estos cumplen Mikalizas de medio Los timo para mí Van a mí Me en ti El te堞 más Te fí す Genome Me refiero, Me refiero Me refiero Me refiero Muis Me refiero ¡Nos vemos!